¡Acapulco! Vale, ahí viene Jordi de Acapulco, la número 2. ¡Qué idea! ¡Órale! En la número 3, señoras y señores, de los toros nacidos en Julián Tla Guerrero, traen sangre 100% destructora. En la número 4, un torazo llamado Trampa Mortal, enfrentará el malboro de Acapulco, sí señor. ¡Ahora mismo! Ahí está el malborito de Acapulco esta noche. La número 5 viene marcada por un toro. De veras, qué señor torazo nos presenta. En la número 5 me refiero al revolucionario. ¡Eso chingado! Hoy festejamos la revolución mexicana, pues viene el revolucionario en la número 5 y le enfrentará la máquina de Santo Tomás, sí señor. ¡Ahora, ahí está la máquina de Santo Tomás! ¡Ahora, la número 5 contra el revolucionario! La número 6 viene el doctorazo, buenísimo, señoras y señores. Viene un toro llamado Metálico y viene para un muchacho chaparrito. Así es, chaparrito, escasos 17 años para todos ustedes. También del puerto de Acapulco, esta noche jefe de palomilla. ¡Eres la espinita de Acapulco! ¡Ahora, ahí está la espinita de Acapulco para todos ustedes, mi gente! Seguimos adelante y viene el número 7, un toro llamado Paso, Texas. Y por ahí veremos nuevamente en acción a Jordi, a Jordi de Acapulco. ¡Ahora, amigo! Los mandan al puños de diamante, sobre sus lobos veremos a la brujita de Acapulco. ¡Ahora, brujita de Acapulco, aquí lo tenemos chicao! En la número 9 viene ese torazo llamado Nuclear y le sale al frente el Tijeras de Acapulco. ¡Ahora, ahí está Tijeras de Acapulco al Nuclear! Y cerraremos esta jugada con la número 10, un toro llamado Viento Salvaje. Viene al destino de Grapa, lo enfrentará el Harry de San Antonio. ¡Ahora, amigo! Ahí está Harry de San Antonio esta noche. Vamos a ver, ahí está la jinetada que enfrentará a los toros destructores del señor Guillermo Campo esta bonita noche. Ganadería que ha pisado en dos ocasiones. La Unión Americana representando a todos los mexicanos. Aquí tenemos, desde Julián Plaguerrero, señoras y señores, recibimos con un fuerte aplauso. ¡Eres Oscar Ocampo de Rancho, los estupores y señor! ¡Julián Plaguerrero, presente esta noche, mi gente! Es que cuando nos llames allá, donde las praderas son verdes, en el agua transparente y pura como el cristal. Y todas las tardes sean de triunfo y gloria para nosotros los jinetes. Cuando llegue el último, inevitable jaripeo, nos llames allá contigo y nos digas, Pasa, hijo, bienvenido a mi reino. Amén. ¡Venga el aplauso y que venga la viana, muchachos! ¡Venga el aplauso y que venga la viana, muchachos! que se ponga no traigo como deslizamos de la insciente que es un bello domicilio ¡Fuera! 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 A toda la racita que nos acompaña de Sucar de Matamoros también por allá a la raza que nos acompaña de Raboso los de Maxaco véganse un grito ahí está señoras y señores se van los sueños de Acapulco en los lobos de este pejazo ahí está porque la vida no me dice nada porque tengo temor en las tiradas en mí que no quiero con nada como es posible olvidar la única vez que supe amar como la noche eterna como la noche eterna como la noche eterna viene la tercera de este jaripeo un toro nacido y criado 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 el gran jaripeo con los destructores así es que vamos a chale combategui chale chale ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!